Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, los 50 trucos tácticos que hay que saber. Vamos a ver el truco táctico número 12, el jaque doble. Te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumas a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, el jaque doble es un truco táctico, una arma táctica muy, muy poderosa. Muchas veces termina en jaque mate. A veces se le dice también el jaque doble descubierto, para mí no tiene sentido porque siempre en un jaque doble va a haber un jaque descubierto, pero la característica es que en el jaque doble dos piezas simultáneamente hacen jaque. Como no se puede capturar simultáneamente a ambas piezas, no se puede interferir el jaque de ambas piezas, el único movimiento permitido que tiene el rival que recibe, el jugador que recibe mejor dicho el jaque doble es mover el rey. Por ejemplo, en esta posición juegan las blancas y con caballo F6 se está haciendo jaque doble, con el caballo desde F6 y con la dama desde C2. Única rey H8, no se puede capturar al caballo porque se hace jaque con la dama y no se puede interferir, por ejemplo, con dama F5 por el caballo que hace jaque en F6. Única rey H8 y dama H7 jaque mate. Hubiese sido lo mismo si caballo G5 también con jaque doble, pero acá la diferencia es que el rey puede ir aparte a G8. Muchas veces en este tipo de situaciones hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si no estuviera la torre en F8, luego de rey G8, en este caso es dama H7 jaque mate, pero si no se podría escapar. En cambio, con la jugada caballo F6 se le quita la casilla G8, única rey H8 y dama H7. Pero acá vemos lo poderoso que es el jaque doble, ya que la única jugada permitida que tiene el jugador que lo recibe es mover el rey. En esta posición juega el blanco y la jugada ganadora es alfil B5 jaque doble que, de nuevo, es jaque mate. No se puede interferir o capturar las dos piezas que están haciendo el jaque. En esta posición tenemos de nuevo que, por ejemplo, el caballo está amenazando a la dama, el alfil al caballo, el peón al alfil, pero con caballo F3 jaque doble es jaque mate, ya que se hace jaque con el caballo, con la dama y el caballo F3 evita que el rey pueda escapar por D2. Como te digo, siempre en el jaque doble una pieza descubre un jaque y al mismo tiempo la que descubre está haciendo jaque. Por eso es tan poderoso y tan potente este truco táctico. En esta posición el blanco tiene dos torres de menos, pero tiene una jugada ganadora. Por ejemplo, si hiciera F por E8 jaque con la dama en E7 y coronando dama, obviamente que se pierde por re por E7. Si se hiciera, por ejemplo, dama por E5, re por E5 y el negro está ganado. Si se hiciera jaque doble coronando con un caballo, capturando N8 y vemos que es jaque doble con el caballo y la dama, con rey H6, el negro queda ganado ya que amenaza dama B2 jaque mate. Si dama por E7, dama por E7, dama B2 jaque mate. Y si dama por E5, acá queda obviamente ganado el negro con D por E5. Pero tiene un jaque doble muy potente que es directamente promocionar dama en F8 sin capturar N8. ¿Por qué? Porque justamente la dama en E7 está haciendo el jaque, la dama en F8 que recién se promocionó está haciendo jaque, evita que se escape por H6 y evita obviamente que se vaya por G8 o H8. Por eso en esta posición, a pesar de tener dos torres de menos el blanco con promocionar en F8 a dama, se da jaque doble y es un jaque mate. Por último, un ejemplo un poquito más complejo. El negro acaba de jugar rey H7 porque temía un sacrificio del alfil por H6. Entonces viene el rey a defender. La amenaza era alfil por H6, G por H6 y dama por H6. Ahora el estar el rey en H7 no se puede capturar luego con dama. Pero el rey desde H7 queda muy expuesto. Entonces, pensando, como he comentado en otros videos, buscando los jaques saltando, siempre digo que las jugadas forzadas son las primeras que uno tiene que pensar. Los jaques son las jugadas más forzadas porque obligan al adversario a responder a ese movimiento. No pueden hacer cualquier jugada. Y los jaques saltando serían como jaques, pero teniendo una pieza que interfiere. Por ejemplo, un jaque saltando sería jugar dama a d3 o dama a c2. Estaríamos haciendo jaque si el caballo de e4 no estuviera. Teniendo en cuenta esto, surge la posibilidad de pensar, por ejemplo, torre por A6, caballo por A6, eliminando al defensor de la casilla d3 y quedando el caballo expuesto en A6. Y con dama d3 estamos haciendo un jaque saltando y amenazando al caballo. Y justamente lo que amenaza el blanco para el próximo movimiento es caballo g5 o caballo f6, jaque descubierto, jaque doble, perdón, y se da mate. Así que en esta posición la única jugada que tiene el negro es rey g8 y el blanco tiene clara ventaja, ya que sacrificó, mejor dicho, cambió torre por dos piezas menores. Y si el negro en esta posición quisiera mover el caballo atacando a la dama, justamente el recurso del jaque doble con caballo f6 o caballo g5 es lo mismo, jaque doble, h8 y dama h7 jaque mate. Bueno campeón, espero que te haya gustado el video. Te recuerdo que te suscribas a mi canal, te dejo un icono acá arriba para que puedas hacerle clic y te suscribas. Y te dejo una serie de videos acá al costadito para que puedas seguir mejorando tu nivel. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.